Y la posibilidad de gol la tuvo Belgrano con este veno, pero ahora responde, corre al pase, había sido de Pavone, viene Toledo, viene Toledo, viene Toledo, pelota para Toledo, de zurda, de zurda, de zurda, cruzado Toledo, el segundo palo, gol, 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 Alvarenga, gol, 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 del Fortín de Liniers, entró Fabricio Alvarenga para definir el fortín. Fútbol te da sorpresas, sorpresas te da el fútbol. Aguanta Pavone, deriva para Correa, lo ve a Toledo picar por afuera, eran cuatro contra dos, quedó muy mal parado Belgrano, Alvarenga, perdón, Toledo buscando adentro a Alvarenga, si no era Alvarenga, podría haber sido cualquier otro, porque estaba en su prioridad numérica Vélez en ataque. Ocho minutos de partido, tres situaciones clarísimas, uy, mirá, y se viene, se viene, Pavone, Pavone, dame gol, dame gol, dame gol, dame gol, dame gol, dame gol, 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 Carlo Libre al goleador. Ocho minutos, sí, ocho. Dos tiros en el travesaño de un lado, dos goles del otro. Mariano Pavone lo hizo. Ahora Vélez le gana a Belgrano 2 a 0. Increíble partido. Aguerre se encuentra con el rebote. Falla Lema. No se habla con Pierre Barrios. Gran definición de Mariano Pavone. El duelo con Olave, esta vez fue de Pavone. Cinco años después tiene revancha el goleador de Vélez. Está 2 a 0 arriba. Belgrano estaba con un hombre menos. Estaban atendiendo a Volati afuera. Sacó provecho absolutamente de todas. De centro que viene Romero, que no puede cabecear. Se toma la cabeza Romero, porque tuvo en su frente el tercero. Así la tiene el Poroto Cubero en ataque. Centro de Cubero. Saca Lema. No le puede pegar Cáceres. ¡Sí, Correa! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! Del Fortín de Liniers. Entró el Coco Correa. ¡Sí, Jorge Correa! Para que festeje Vélez para meter este golazo. Para en el amanecer del segundo tiempo establecer el tercero. ¡Sí! Gana Vélez. Golea Vélez en el Mario Alberto Kempes. Vélez 3. Belgrano 0. Toledo por enésima vez encarando y desbordando. Imparable el número 11. Se pasa a Maxi Romero. Se lamenta. Cubero recupera el balón. La pone nuevamente en el área. Corrido por Márquez. ¿Te acordás? Aquel volante por aquel sector le erra a Blas Pérez. Blas Cáceres, perdón. Y el zurdazo de Coco Correa. Le rompió el arco. La pelota pega en el palo para ser aún más espectacular. La volada del ave. Nada que hacer. Me parece que había un llanto en el número 10. En el festejo del gol con Somoza. Gana Vélez 3 a 0 en Córdoba. Y es el primero. Para este menor, para pegarle. Centro que viene. Entró. Gol. Gol. Alaniz. Entró para cabecear. Señoras y señores, 23 minutos. El grito, el festejo. Es pirata. Alaniz metió la cabeza. Y ahora sigue ganando Vélez. Pero 3 a 1 en el Kempes. Correa de la derecha. El cabezazo de Volati. Volati. Alaniz iba adelante. Lo cierto que despica el suelo. Nada que hacer para Guerre después de haber tapado una doble. Descuenta Belgrano. Tiene un hombre más. Y le queda un poco de... Belgrano la tirará otra vez sobre el área. Márquez la impulsa. Viene buscándole. ¡Gol! ¡Gol! ¡Pi! 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 Estaba como centro delantero. Y como centro delantero tocó esa pelota con capacidad goleadora. Cristian Lema lo hizo. Descuenta el pirata. Sueña el pirata. Ahora pierde 3 a 2. Poco más de 3 minutos. ¿Dónde está Lema cuando parte el pase? Un pie adelante. La llega a desviar con la punta de su botín derecho. El pelotazo de Márquez. Lo agarra a mitad de camino. A Guerre. Achica distancias. Belgrano. Belgrano. Faltan un poco menos de 3 minutos.